En México, las autoridades locales presentaron a Daniel de Jesús Elizondo Ramírez, alias El Loco, líder del cartel de los Zetas, en la plaza de Cadereyta y sindicado como responsables del asesinato de 49 personas, cuyos cadáveres fueron hallados el 13 de mayo. El Loco, de aproximadamente 25 años, confesó que recibió órdenes de los líderes de los Zetas, Heriberto Lascano Lascano, alias El Lasca, de Miguel Treviño Morales y del jefe criminal conocido como El Morro. Elizondo fue presentado en la sede de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, Ciedo, donde permanecerá detenido de manera provisional mientras continúan las investigaciones.